Música Solo debo decir, y estando de vuelta, y vamos a ver ahora, probablemente de todas las auditorías hechas por la Contraloría General de la República es la que tiene la cita más clara y, pum, contundente, diciéndoles oígame, usted está fuera de la ley, compadre, póngase para la ley porque usted está al margen. Eso ocurre con Pedro Obrán. Y Pedro Obrán es un ayuntamiento que usted pone o el nombre de su alcalde, o el nombre del municipio, el nombre de lo que sea, y luego que salen muchas denuncias. De dentro, de fuera, del lado y del frente. Todo el mundo ha denunciado a Pedro Obrán. Yo no he visto una cosa igual. O sea, que algo hay ahora en la Contraloría. Encontraron muchas informaciones muy fuertes con Pedro Obrán. El informe de auditoría de la gestión de Pedro Obrán va desde abril del 2020 a abril del 2021 y la vamos a mirar de inmediato. Esa auditoría, Pedro Obrán, Ayuntamiento Municipal de Pedro Obrán, es un estudio especial contra la Obría. Y ese informe está cubriendo abril del 2020, abril del 2021, es decir, que es un año. Si nos vamos a la página número 2, ahí es contundente. Me voy a la página número 3, perdón. En la siguiente es una carta, que es una carta genérica que se le manda a todo el mundo. No le haga caso, sigue hacia adelante. Vámonos a las 3, porque aquí es que define en un párrafo, en ese mismo, en el segundo, vaya, no sé, no, no, no vaya para arriba, director, quédese abajo. Ahí, un poquito más arriba, un poquito, un poquito, un poquito. El párrafo siguiente. El siguiente, siga, sin miedo, eso, ahí. Alcalde Wilson Paniago Encarnación, alcalde del Ayuntamiento de Pedro Obrán, así le habla la Contraloría General de la República. Él le dice que su auditoría va del 24 de abril del 2020 hasta el 30 de abril del año 2021 y que cubre todas las áreas, ingresos provenientes de los aportes del gobierno central, ingresos propios o arbitrios, cubriendo además el área de desembolso de las cuentas bancarias operacionales y cuya receptor a cumplimiento de las disposiciones legables aplicables. Entonces, le dice lo siguiente. En nuestra opinión, las operaciones técnicas, financieras y administrativas realizadas en la presente gestión del Ayuntamiento Municipal de Pedro Obrán están afectadas, están efectuadas al margen del marco regulatorio legal, es decir, están al margen de la ley establecida para tales fines, por lo que recomendamos acogerse en todas sus partes a cada una de las recomendaciones detalladas en el informe adjunto, para de esta manera poder llevar a esta institución a realizar sus actividades técnicas, financieras y administrativas a la legalidad. Eso es grave. Le está diciendo, oye, hermano, usted está al margen de la ley. Usted está al margen de la ley. Además, dejamos al criterio de nuestras autoridades competentes cualquier otra decisión que ellos decidan tomar con ustedes, parece ser, bueno, como consecuencia del incumplimiento que a las normas legales establecidas hemos hallado en nuestra inspección y que ellos consideran que se puede aplicar. De la misma forma, se le va a entregar una copia de este informe al área de antifraude para que se revise. Vamos, sigue hacia adelante. Y le voy a decir la página siguiente. Miren todo lo que tiene Pedro Obrán. No se realizan las requisiciones adecuadas en los procesos de compra y contrataciones. No aplican la ley 340-06. No realizan órdenes de compra. No efectúan las retenciones del impuesto sobre la renta. Los expedientes no contienen certificación de impuesto sobre la renta, ni la Tesorería de la Seguridad Social actualizadas. No contienen facturas originales con número de comprobante fiscal gubernamental, registro de proveedores, entrada de almacén o recibido, conforme cancelación del expediente y no fueron revisadas por la Contralora Municipal. Una atribución, oye esto, la Contralora no revisó nada de eso. Eso hay un monto de 31.889.000 pesos en esa condición. Seguimos con la siguiente sección. Mediante el análisis de una muestra de los expedientes del personal de la institución en Pedro Obrán, oigan, en el ayuntamiento, observamos que el 80% de los expedientes están incompletos en lo relativo a los documentos mínimos requeridos. El 60% de las designaciones y acciones de personal no cuentan con la autorización firme y sello del alcalde o encargado de recursos humanos. El 25% de los documentos oficiales, designaciones y o acciones de personal no especifican el sueldo a pagar. El 40% no contiene copia de cédula, documento clave para la comparación de informaciones. Oye, el 40% no tiene copia de cédula, ellos no saben bien. Los casos de expedientes de las autoridades de elección popular solamente contienen una copia de la certificación de la Junta Central Electoral y una acción de personal sin la firma del alcalde. Solo el 2% de los casos analizados incluye un permiso especial de trabajo. Los demás carecen de los aspectos de control que abarcan permisos, licencia médica, pre y post natales, por educación, entre otras. O sea, eso es a la brigandera. Ahí no hay órdenes personal, ahí no hay un departamento real. Eso es lo que le están diciendo. Ustedes están como una sabana. Luego dice, al comparar los últimos sueldos presentados en la nómina abril 2021 de una muestra de 70, observamos que 58 casos tenían coincidencias totales, 6 casos de las acciones de personal no presentaban sueldos para comparar, 6 casos de reajuste de sueldos sin documento que los soporten. Los descuentos de la RSFP se realizan solamente a 37 empleados por un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, ya que mantienen un atraso en los pagos de la Seguridad Social. Es decir, no le están pagando la Seguridad Social, eso es Pedro Obrán a sus empleados. Existe una retención fija de 200 pesos a cada empleado por los derechos a uso de una funeraria de ellos y sus familiares, dependientes hasta 10 personas, pudiéndose observar que no existe una cuenta especializada para el manejo de esos fondos que le descuentan a los empleados. Como establece el procedimiento, según una explicación expresa de la Tesorera Municipal, la licenciada Juan Amarte, dichos fondos permanecen en la cuenta de origen, es decir, la del Ayuntamiento, donde se realizaron dichas retenciones y posteriormente son utilizados en pagos habituales de la Alcaldía por diferentes conceptos. Es decir, que los dineros de la funeraria están peligrando empleados de Pedro Obrán. Señores, Pedro Obrán da mucha agua de beber en este informe y yo no tengo mucho tiempo. El tiempo no es suficiente para todo el agua que da. Se va a quedar para mañana, señor director, porque usted me pide una pausa. Hacemos este cambio.